Desde que tú me engañaste, tú, tú me engañaste, tú, tú me engañaste Tengo el corazón de acero, y de mis labios solo sale Decirte, ya no te quiero, que tú me estás pegando cuerpo maldita De tu amor, ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entra en mis puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Ay mi amor, tú me estás pegando cuerpo, ya tu amor, ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo, tu maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo, porque tu amor me engañó Saluda al chaval de la bachaca, les invito a que sigan ahí disfrutando La mejor música que ponen, mi amigo Joendi, el símbolo, ese es mi hermano Cariñito de mi vida, dime yo por qué te fuiste Porque estoy sufriendo solo, y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti no quiero yo tanto, que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que me ayude, a conseguir ese amor Eso para el Dios que mañana, tú compartas con mi amor Eso para el Dios que mañana, tú compartas con mi amor Y dile a ese hombre que tú tienes, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco, eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes, que ella no tema por ti Aunque la ande coqueteando, tú no me interesas a mí Yo tengo una muchacha aquí, esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra, y no me quiere soltar Mi muchachita señor, qué buena está He pasado todo el tiempo, buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo, buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera, dices que no puede ser Y tú con tu larga espera, dices que no puede ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Mira como yo te quiero, y mira como tú me vas Yo te quiero, y mira como tú me vas Mami, tú lo sabes que por ti lo perdí todo Mami, tú lo sabes que por ti lo perdí todo Te voy a dejar aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Abran paso cojollo Llegó el indetenible, el símbolo Mami, aquí está en my gym de una vez Mami, tú sabes 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 Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era niño, mi amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé Deja que sigan hablando Y no le pare Solo debe importarte Que yo te ame Deja lo que es que la lengua No tienen freno Pero mientras yo más habla Más nos queremos A todo el que critique Un amor como este Debe Dios demandarle pronto La muerte Dios no debe aceptarlo En su santo seno Debe dárselo al diablo Pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando Tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando Tú y yo Que le importe eso a ninguno A todo el que critique Que un amor como este Debe Dios demandarle pronto La muerte Dios no debe aceptarlo En su santo seno Debe dárselo al diablo Pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando Tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando Tú y yo Que le importe eso a ninguno Por largo tiempo He guardado un secreto En mi corazón Por largo tiempo La he amado en silencio Con todo mi amor Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella Le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso En el lado de mi cuerpo Calor Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Pero guardo un silencio Por miedo a que me niegue su amor Pero guardo un silencio Por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado Tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé Que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor Que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Pero guardo un silencio Por miedo a que me niegue su amor Pero guardo un silencio Por miedo a que me niegue su amor Y sigue la cremosa Ahora con mucho más mambo ¡Suscríbete! 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 pensando solo en ella, paso las noches soñando solo por ella, solo la gente comenta que muero por ella, en este estado me encuentro y yo la quiero a ella y quisiera tenerla para sobrevivir de este mundo triste que me ha dejado a mi y no quiere volver a ella a mi, a ella a mi y no quiere volver a ella a mi, a ella a mi Amor y sentimiento, para ti negra, del corazón de Raulín Corre 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 Paso los días pensando solo en ella Paso las noches soñando solo por ella Solo la gente comenta que muero por ella Y en este estado me encuentro y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla para sobrevivir De este mundo triste que me ha dejado a mí Y no quiere volver ella a mí Ella a mí Y no quiere volver ella a mí Ella a mí Y no quiere volver ella a mí Ella a mí Dios mío Cuánto sufrir Por una mujer Pobrecita Cerebro, cerebro Ahora estoy condenado Y cumpliendo una prisión Por haberme enamorado Con todo mi corazón Es una condena eterna Que deseo yo cumplir Sin ti mi alma se enferma Y así me pongo a sufrir Por haberme enamorado Por haberme enamorado Por haberme enamorado De las garras de tu amor, no me quiero liberar Yo no soy un criminal, ni tampoco un delincuente Y me encuentro condenado, para siempre a quererte así No me saques de tus rejas, mami, no me hagas la maldad Que quiero estar en tus brazos, sí, prisionero nada más Que quiero estar en tus brazos, mami, prisionero nada más A pesar Dame más, dame más Dame más, dame más amor, mami El amor es que me da deseo de vivir por ti Ahí está sonando la guitarra láser, americana Voy a seguir condenado y cumpliendo esta prisión Por haberme enamorado, sí, con todo mi corazón Ese condena es muy buena, yo la quiero disfrutar De las garras de tu amor, no me quiero liberar Yo no soy un criminal, ni tampoco un delincuente, no Y me encuentro condenado, para siempre a quererte así No quiero condicionar, ni libertad bajo fiesta, no En la cárcel de tu amor, soy un beso de confianza, sí Yo no quiero apelar, es una condena justa, mami Estando siempre a tu lado, disfruto lo que me gusta, sí Dame más Dame más Dame más Dame más Bachata rojo, pero romántica William Núñez Siempre tú El mejor The best Me llamaste ¿Puede que sabe? Mi gente, le salve a Marino Castellanos Y lo invito a que sigan escuchando mi música con Yo Andy, el símbolo ¿Puede que sabe ese, mi hermano? Dale pa' allá, Yo Andy, eso da pa' todo Estoy enamorado, de una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella Ya la mandí a buscar, sírvame otra botella Ya la mandí a buscar, ay Dios, sírvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Si la ven por ahí En brazos de otro hombre Si la ven por ahí, ay Dios En brazos de otro hombre A mí que me importa Eso da pa' todo Ay, eso no se rompe Eso da pa' todo Eso no se rompe Eso da pa' todo, eso no se rompe Miguel Play, no le demente a eso hombre Eso da pa' todo, tú pega lo tuyo también Te siento baby Si te pegan los cuernos, que siga la rumba Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba Que eso pasa igual, que la caje viente Que a lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Que a lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Eso hay que decir, eso hay que decir, ay Dios, como digo yo Eso no se rompe, eso da pa' todo Eso no se rompe, eso da pa' todo ¿Quién es que sabe? Es marín hombre Eso no se rompe, eso da pa' todo No se rompe, eso da pa' todo Hoy me siento confundido No se lo que voy a hacer No se lo que voy a hacer Porque yo quiero a mi esposa Y estoy enamorado Y estoy enamorado de otra mujer Una chiquilla bonita Una chiquilla bonita Mi alma se la robó Y yo la llevo conmigo Y yo la llevo conmigo La tengo clavada en mi corazón Y yo la llevo conmigo La tengo clavada en mi corazón Si esto es amor Si esto es amor No se lo que haré Si esto es amor No se lo que haré Me siento atrapado Entre dos mujeres Me siento atrapado Entre dos mujeres Yo no quiero que te olvides De esos besos que te di Yo nunca voy a olvidarlo Porque recordar es vivir Yo nunca voy a olvidarlo Porque recordar es vivir Yo no se que voy a hacer Me siento desesperado Porque yo a una la quiero Y de la otra estoy enamorado Porque yo a una la quiero Porque yo a una la quiero Y de la otra estoy enamorado Si esto es amor Si esto es amor No se lo que haré Si esto es amor No se lo que haré Me siento atrapado Entre dos mujeres Me siento atrapado Me siento atrapado Entre dos mujeres Qué problema Pero si así tú lo querías Ahí lo tienen No se lo que haré 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 En mi corazón En mi corazón Y yo la llevo conmigo La tengo clavada En mi corazón Y yo la llevo conmigo Yo no se que voy a hacer Me siento desesperado Porque yo a una la quiero Porque yo a una la quiero Y de la otra estoy enamorado Porque yo a una la quiero Y de la otra estoy enamorado Si esto es amor Si esto es amor No se lo que haré Si esto es amor No se lo que haré Me siento atrapado Entre dos mujeres Me siento atrapado Entre dos mujeres Yo de veras Con más amor Ahora el hombre de tu vida Diz Más amor De la otra Más amor En mi corazón Si yo Y Me siento En mi corazón Me siento Yo Me siento Me vives chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirada me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela, es al alma que llega Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Deja ya de provocar Y ven acércate a mí, que te voy a devorar, pobre de ti Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirada me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirada me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota Música Recuerda mi morenita lo mucho que yo te amé Y quiero que tu comprendas que nunca te olvidaré Y quiero que tu recuerdes la noche que yo te amé Y quiero que tu recuerdes la noche que yo te amé La gente a mi me pregunta que fue lo que me hiciste Y es que tu cariño nena conmigo esta terminando Y es que tu cariño conmigo esta terminando Por eso un refrán que dice que al que se quiere no se olvida Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Música La gente a mi me pregunta que fue lo que me hiciste Y es que tu cariño conmigo esta terminando Y es que tu cariño linda conmigo esta terminando Por eso un refrán que dice que al que se quiere no se olvida Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Recuerdo aquellos días Te olvidaré Cuando tu me decías Te olvidaré Te quiero Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y todo eso era falso Te olvidaré Asesina Te olvidaré Te olvidaré Mami Te olvidaré Que mi mejor En el hogar Que mi mejor Y todo eso era falso Te olvidaré Y todo eso era falso Te olvidaré Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé y le entregué todo mi amor, toda la vida Que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor hacen sentir mi corazón un amor profundo Vengo de allá, vengo de allá y ahora me quiera su familia Me trataron bien, me entreguen el amor, esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina ¡Suscríbete al canal! 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 Llamé mi amor Mi corazón no tuvo culpa de tu mal camino Tu seré la culpa a tu familia Y ahora ellos se dieron cuenta de tu mal destino Vengo de allá Vengo de allá, no me importaron los peligros Puse la cancela, me comí la tierra Y ahora tengo a la mujer que me domina Ahora sí mi amor, de serte tranquila Ahora sí mi amor, de serte tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, de serte tranquila Ahora sí mi amor, de serte tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Mami, entra pa'ca Abre tu casa, cierra tu puerta Abre la ventana, abre la persiana Vuelve ahí, pase pa' ti Vuelve ahí, pase pa' ti Mi corazón, mi corazón Ahora sí mi amor, déjate tranquila Ahora sí mi amor, déjate tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, déjate tranquila Ahora sí mi amor, déjate tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis de pura adrenalina El símbolo El dominio total en cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular tras los platos El control bajo techos El estratega, el más imponente El imparable, el indetenible El sello que pega El símbolo El cuatro Los instrumentos